No, pero pará, pará Viviana, vos sola lo trajiste al tema. Y ahora estás vos hablando de Janina. Si yo te dije, retomo, esta parte la editamos, como en el hotel. Esta parte la editamos. Yo te dije, trajiste una primicia, bla, 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 y vos me saliste con Janina. No, 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 no sé cómo fue, pará. Y no sé, porque querías decir lo de Janina. No, pero mañana te digo. Mañana me lo explican. Bueno, queremos la primicia. ¿Qué foto, me da la rima, trajiste, Viviana? Página, foto de Marcelo Tinelli con Guillermina. Con Maricza. No, Guillermina, voy a poner las gafas. Valdés. 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 Que estuvieron juntos en Mar del Plata, fueron a comer, a ver la foto que trajo Viviana, pónganla. Ahí está, esto fue la cena. Buena onda. Bueno, sí, él fue a llevar a Lolo, en principio, Guillermina lo invitó al teatro, y pasaron la nota en intrusos a la salida, que hablaron. Sí, lo que dijo él, no entendí, como que no se bancaría que ella estuviera con otra persona. No, porque ella dijo... No entendí, no le entiendo a Mar del Plata. Ella dijo, ojalá que él esté con otra, y él dijo, yo no diría eso. Claro, yo no me lo banco. No soy hipócrita, no me lo banco. No, él lo que dijo, él dijo que no se bancaría, tener que salir a comer todos juntos, como que todo está bien. Eso lo dijo después. No va a pasar eso. Eso lo dijo después. Primero dijo que no diría que ojalá ella esté con otra persona. Exactamente. Porque ellas la están tiroteando mucho, Mar del Plata. Y porque es hermosa, la verdad que yo también la he dividido. Hay un empresario que quiere ser su novia. ¿Teatral? ¿Un empresario teatral? Sí. Yo sé quién es. Que le mandó flores, bombones, tarjetitas. Un empresario teatral. No hay tantos empresarios teatrales, Rottenberg no es. No, Carlitos no es. No, está felizmente casado. No, me lo voy a decir. ¿Por qué? Pero no es nada malo, el hombre está casado. No, no, está libre. ¿Dígámoslo? Sí, sí, te está haciendo suspenso. Ah, claro. Y Germina me dijo... Hoy están todas apuradas. Hoy me están cagando a pedo desde que empezó el programa. Es alguien que ya estuvo de emparejo. Salió con muchas famosas y salió con una angelita. También. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. ¿Con una angelita? Sí. ¿Cuál es la teatral? La otra teatral. No la presentes, la otra. Sí, sí, sí. Nazarena Vélez, que tiene un prontuario enorme. El socio de prontuario. ¿Qué es feo? Sí. Ah, pero a Nasa se ríe, es un chiste interesante. Ida vivida. Bueno, Marcelo González. Sí. Claro. Marcelo González. El empresario gusta de Guillermina, le mandó flores, bombones. Bueno, yo diría, no. Cuando empezó la temporada, le mandó una tarjetita. Que no te gustan las flores de bombones. Si ya salió con todo el mundo, no me gusta. Hizo todo un almuerzo en su casa, fue Abel Pinto, fue todo el elenco. Claro, porque él produce Abel. No le importaba ni Abel Pinto, ni Freddy Villarreal, le importaba. Pero lindo gancho Abel Pinto. Claro, vení que viene Abel, no sé qué. Claro, la hizo bien. Bueno, igual Guillermina está sola.